Vaya, por ver, si usted ha dicho algo, la cárcel, la vamos a decir allá después ahorita, vamos a ver. ¿De qué? Mami, si se viera el bucho, la cárcel, si quiera también. Por ver. ¿Qué quiere que le haga? Un beso me quiere dar, dice. Vaya. Venga, pues. Ya le sacó, dice, ande. Yo dije que iba a alzar las tortillas, vamos a ir a ganar maíz de un solo y lo vamos a apucer. Por mover en vivo, vamos a dar más tortillas. Es más fácil, dígale cárcel. No hay que dar ampulla. O sea, ya tiene voz de mando, no sé. Va a creer que dije que yo le voy a desgranar maíz. Si quiere le voy a hacer la más, le dejo cuatro rimeros de tortilla para toda la semana. Vas a creer. Vos lo cuidás más que la amarilla. Sí, a mí me da más trabajo que la amarilla, quiere él. Y mire, porque a la norma no la pones también a desgranar. Ah, vaya. Sí, lo que pasa es que a mí me pone celosa, que a mí me quiere poner trabajo y a las otras no les quiere dar felicidad. A mí no me está gustando tampoco. Lo más costoso que echar. Ajá, va a creer. Va a creer que ahí. ¿Este ya está celosa también? No, hombre, no me pongas celosa. Y no se lo voy a quitar. Ajá, pues no, 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 no tan cachimbón que se diga, pero puedo, ché. Fíjate que de lo raro que juega en la noche, hasta en el día no puedo. Miren, ve, yo tengo una idea, va, y no, no sé si estoy mal o estoy bien. Pero mire, ve, yo, yo, Mincho, Mincho, yo tengo una cosa en mi mente que yo no sé si estaré bien o estaré mal, pero yo pienso que una tortilla vaya como vaya, no, no, no tiene diferente sabor. Si va en forma de corazón, va en forma de estrella, va como que rigua. Yo siento que una tortilla el mismo sabor tiene, vaya como vaya. Tengo, tengo, tengo mi idea, va aquí en la cabeza, porque yo siento que la más, la más, más dijo de la misma, ¿eh? Ajá. No, yo voy en la hechura, de que no necesariamente redonditas, para que tengan un buen sabor. En la hechura, sí. Ajá, es que eso estoy hablando yo. Ah, pero cuando uno viene, el tiempo tiene que ser. No, pero yo pienso para comer, que yo pienso que, que. Ajá, porque mire, yo, yo, yo digo de la figura, de que no importa que vayan, que si entre más redonditas van, más, mejor sabor tiene. Yo pienso que eso es, ajá. Sí, porque yo no es por nada, ni por que me la lleve, porque yo soy tortillera. Ajá. Yo soy tortillera y, y a mí me han dicho que mis tortillas me quedan como, como tipo así, como dulcitas. Vamos a ver en qué estará. Sí, sale hecho azúcar, le he hecho azúcar. ¿Para cuándo tienen la hechura? Porque yo he conocido personas que si la tortilla no está bien redondita, no se la comen. Y una persona, si está la tortilla gruesa, no se la comen. Ellos ayudan. Ni a Marisol. Pero eso, pero eso consiste en la, en la mano de la persona. Pues por eso te digo de que yo. Puede echarle la misma masa suya, porque tampoco va a tener el mismo sabor. Ajá. Ajá. Es que fíjese que yo siento de que, es que en veces. Depende la manera, la manera en que la macé. La macé. Una media amasada, pues, 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 ya estuvo. Si la masa la mantiene en la mano, aquí ve. Ajá. La mano le roba lo, 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 lo bueno a la tortilla. No queda, queda simple. Es seguramente. Queda desabrida. ¿Qué bien? ¿Ya ha comido tortilla desabrida? Yo la tortilla, solo, ajá, yo solo siento diferente la calada y la charita y la fina. Ajá y la chuca. Son las cuatro diferencias, pero de que yo la sienta simple, la sienta dulce, la sienta así, no. No le sabe distinto. No, no, eso sí no. A mí sí ya. Pero una tortilla chuca, así de, de voladas. A mí en veces han pasado allí gente a comprar de acá, roba. Ajá. Y miren, me dicen, ¿verdad? Esta tortilla hasta sin sal me la puedo comer porque se siente como, como dulcita, me dicen. Mmm. O sea, bien raro, ah, porque yo no, nunca. ¿La tortilla? Ajá. Esta mujer no puede bromear uno, mi amor. Porque, oiga, ¿qué es que te ha hecho mi guipe? Dije, te estoy de esa tortilla. No, porque ella está hablando del negocio de ella, vos. Sí, yo, niña. Y empezaron a pedir a esos bichos. No, pero la cosa es así, mire. Que depende, depende la, la, la forma de, de. De calidad que le dé al consumimiento el maíz. Y la forma en que la, 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 la esté amasando. Porque la vaya haciendo firna. Pero es que por eso, porque si la niña Marisol tiene el toque de que ella le deja dulcita, no importa cómo la amase ella, me imagino yo. No importa si medio la amasas y la, porque hay días que va a tener más tiempo de amasar y hay días que tiene menos tiempo de amasar. Y me imagino que todas las veces la tortilla le queda dulcita. Y depende también de la clase de maíz. En el maíz tiene esa que quizás no tiene nada que ver porque yo. Bueno, si está picado, si tiene sabor a tierra, pero de lo contrario están buenas. Yo, yo digo de que el maíz. Hay clases de maíz diferentes, diferentes sabores. Porque hay diferentes clases, diferentes sabores. Yo como de eso sí, no sé, por eso yo tengo mi idea. Yo las comparto a ustedes para ver si estoy bien o estoy mal. El llame, el llame hay de diferente color, blanco y rojo. Hay personas que les gusta mejor el blanco y el rojo. El llame. Ajá, el llame. El llame, ven pa' acá. El llame, ya te voy a enchuflar ahí. Oigan, ni a Marisol, este mincho no la respeta, mire como esposa, ve. El llame, ya te voy a enchuflar el cargador. Yo no ando sin carga, yo toda la vida ando con carga mi teléfono. No soy como vos que andas pidiendo carga en cualquier lado. No gusta, Diego. No gusta, mi yo no la respeta. Mincho, miren, ya me este mincho no la respeta como la señora, ve. El cargador no me le sirve el teléfono. ¿Otra plática, mete? Me decía. Así que así está la cosa, gente. Comente usted cómo ha comido las tortillas y le ha sentido sabor. Si tiene lección, que si no está redonda, no se la come. Si tiene lección, que si está gruesa, no se la come. Que si está delgada, no se la come. Pongas ahí las filas porque no veo cómo le dice, entrador, le dice, amigo. Te voy a poner esas lecciones, pongo en el marido, la vida es entrador. Te voy a cumplir eso, de verdad, decirle. Te voy a cumplir eso, de verdad, entrador, decirle. A ver si te va a gustar, de verdad. Cumplirle vos, si él está con ganas, que vos es el entrador, cumplirle ese deseo. Así que, mi gente, así está la situación. Miren, miren, le voy a echar un focazo. Miren, le voy a echar un focazo. Está normal, otra bancada también mucho. Ahí va. Ahí va otra. Ahí va. ¿Cómo le está trabajando? No traje a esa niña, pero se va a cochar, no está haciendo nada. Mira, por favor. ¿Vas a rebuscar otro sacito? ¿Eh? ¿Vas a rebuscar otro saco? Y disculpame, porque nos están quitando las chingas, suerte. Hijo tuyo, pero como también es entrenado tuyo, ¿vos lo puedes mandar? ¿Cómo tú? Sí, pues sí. Yo si quiero lo mando, como también es entrenado mío. Hijo, ¿vá a buscar el saco, hijo? Me cifote a mucha. Allá te está gelando ya tu mujer, ve. Vaya, yo ya le dije que me lo dio unos 15 días y no quiere, va a creer. Yo le quiero ayudar a ella un ratito con nuestro hijo, pero no quiere. La norma ya le dijo también que se llevaba al niño también unos días, pero no quiere. No hay día que me lo va a dar, pues. Que conste que ella dijo. Vaya, María, que si lo da, dice. Prestéselo. Prestéle el chiquito. Prestéle el chiquito, María. ¿Cómo? De todo el chiquito, mira. Todo el modo, ajá. Ya está grande, fíjate. Ya estaba chiquito y te lo llenaste. No, pero le puedes dar al chiquito. Ahí veas las cosas. Ya no está chiquito. Cuando estaba chiquito, se lo hubiera pedido. Ah, pues dele el grande, pues. Ya lo tiene grande, dele el grande. Sí. Está grande. Sí. Es verdad, mamá. Él solo lo trabaja, no lo revisa. No le da revisa. Ya cuando viene, ya está lavado desde el maíz. Ah, qué malo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya está listo, ya. Solo venga para acá, me dice. Venga con su reino. No, pues es que. Prende la lámpara de una lámpara, chero. Yo le dije, pero no quiere ganar. No quiere venir, no quiere ser la iluminación. No quiero ser la iluminación de su corazón. Sí, no quiere ser ella la luz de su hogar, dice. Así que mi gente, miren. Bien bonito está. Bien tostadito. Ay, mamá. Uy. Está medio podrido. Es algo podrido el saco, sí. Medio nomás. Así que ya casi acaban estos bichos. Estos bichos rápido acaban. Estos son de los buenos. Ah, pero salvó, miren, el tiempo de echarse a la tierra, el abono y el maíz. Tiene como 30 grano. No, pero también como 10 tiene. Huevos tiene más. Sí. ¿Postemos? Ya va apostando, díganlo. Él no lo va apostando. Él no mira otra cosa que no se va a poner. ¿Ajá, cómo? ¿Por qué, Micho? Tiene enero solo apostando antes. Me pica tu cara, Micho. Te tocó, díse, ahora. Bueno, esto era más amorero. Oiga, más amorero. Yo ando cada ratito quitándome los zapatos, que es ahí, choyándome en cualquier volado. Es un loco. Con olotes, a la choyar de ser. Es gracia, ninguna paja. La vez pasada que tenía, pero fíjate que ese es hongo, Diego, porque era aquí, en esta parte de aquí, ve. En esta parte de aquí, ve. Aquí, la mereció del pie, pero aquí. Ay, me quité los zapatos en el buey, me voy a chocar. Con esto, sí, ve. A ver. Es tan rico, que... Bien pelado. A sangre me lo saqué, sí. Es bárbaro. Qué va a yballidad. Qué va a yballidad, hombre. Sí, hombre. Me dejó el día para decir de maramorra. Está fregado, hombre. Porque si rescoldé limones bien maduros, los puse a color de huevo. Se va a sacar colis antes de allá, lo que aguante. Se va a dar caliente para los animales. Pero no te lo pusiste caliente, quizás. No me volvió a salir ronco. Y error de esa moza.